Intenta jugar hacia adelante el hueso, Reyes con la marca, le mete el cuerpo, lo acaba desplazando, Caicedo, el pollo gana, rebote para Aguirre, lo manda hacia adelante, atención el tiba, va contra Caicedo, Caicedo levantó la vista, manda pelota para Aguirre con la espalda, atención, Rucha! Un gol ilimitado, está de retache, activalo con solo 10 pesos, el gol de Aldo Rocha, se encontró en la pelota, le pegó de pierna derecha, haciendo una obra de arte, empatando el partido, el Atlas se pone hora uno, que golazo de Aldo Rocha, le pegó de pierna derecha, la manda a guardar, y el Atlas reacciona, el Atlas con esa celebración icónica de parte de Aldo Rocha, está poniendo el partido uno a uno, Es un gol por México, gol por la salud, que beneficia con 15, mastografías a mujeres, trabajos, recursos, gracias a GNP, Seguros, Fundación Televisa y 2DN, 1 a 1 al Atlas! La manera de acomodar el cuerpo, mira Caicedo hace un gran esfuerzo, va por una pelota, estaba 2 contra 1, manda un centro que rebote en un jugador del Guadalajara, pero la manera de, primero, el contención, llegar al área, sabiendo que le puede caer Osvaldo, y después, cómo acomodar el cuerpo y cómo pegarle, es una lección extraordinaria de Aldo Rocha. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma, recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.